¡Prepárate! Porque en este video vamos a ver el poderío de los S-Force. Un deck que llegó gracias a la reciente caja puede hacer cosas increíblemente buenas. Cosas como esta. Vamos a comenzar una primera repa en este momento. Estábamos en Platino y teníamos una racha de... ¡Ninguno! Nos la quitaron. Más adelante verán la racha. Pero bueno, lo importante es para que vean el funcionamiento del deck. Fíjate, comenzamos. Añadimos con el campo nuestro fuerza filo cortante. Chiyomaru remueve a Gravitino. Filo cortante va a invocar desde la mano a la platina. De ahí sacas al Gravitino del Vanish, lo invocas, añades la trampa y listo. La mecánica de S-Force es que ellos tienen efectos continuos que aplican en las columnas de los S-Force. Y el más importante es Gravitino, ya que las cartas que abandonan el campo en una columna de un S-Force van a ir removidas. Eso significa que cuando mi compadre Blackwing vaya a invocar por sincronía, se va a llevar la sorpresa de que los monstruos van a ir a conocer la zona del Vanish. Si añade todo bien bonito y correcto, mira, se fueron removidos, cae Raykiri. Los otros efectos en el campo es que Platina disminuye 600 de ataque, por eso está Chris Aguadillo. Y el filo cortante tiene otro efecto en el cual evita que el otro use los monstruos de material, pero para un link 3 o mayor, así que pues normal. Ahora, brilla nuestra trampa. Activamos Persecución Fuerza S. De manera natural es un Compulsori que te permite levantar cartas boca arriba hasta el número de Fuerza S con nombres diferentes que controles. Los devuelves a la mano. Pero, estando Gravitino, se convierte en... Removerlos. Excepto el campo porque esa es una magia. El pobre Blackwing terminó perdiendo sus cartas y una vez que el campo está vacío, hacemos vinculaciones, golpeamos y ya nos llevamos la victoria. Muy potente el control, eh. Bienvenido al Deck Profile, es Force, Joseph Gar, Sefer Gar y comenzamos. Este es mi Deck Profile de Fuerza S. Para este video me ha ayudado mi compa el Yellow Gato, el Gato Yellow Cat Ice. Lo estamos jugando de la siguiente manera y voy a dar un par de tips por si quieres economizar un poquito. De por sí hay unas cosas relativamente baratas, lo malo es que hay que reiniciar mínimo dos veces la caja. Llevamos dos de Rapachiyomaru. Una carta tan god porque ella sola te puede armar todo el combo que necesites para hacer el desmadre. Hay que llevar tres de Gravitino porque es muy bueno el control que esta carta puede generar. Y tres del filo cortante ya que él y él también pueden hacer algo de combo en el caso que no te salga a la Chiyomaru o el campo. Con esto ya puedes intentar hacer algo por si se pone fea la situación. Bajé a uno Platina y antes le llevaba dos pero se volvió Neos de golpe y sale en el peor momento. O la robas en duelo avanzado y ahí sí ya te pones muy triste. Ahora, llevo tres campos para que sea lo más consistente posible pero si quieres no gastar tanto puedes jugar dos y la Terraforming. ¿Por qué Terraforming? Por sobre rota. Porque Terraforming te puede buscar el campo y el campo es un comodín para buscar a cualquiera de los S-Force. Y con eso tener al que necesites para hacer combo en ese momento. Yo lo prefiero por refuerzo de la Armada pero si quieres llevar refuerzo de la Armada para que tengas siempre Chiyomaru lo máximo posible también es buena idea. Llevamos estables lanzas y Cosmic para evitar el bug para banishar a los Orcus y realmente puedes cambiarle a gusto del cliente. Lo que sí recomiendo es llevar tres de su trampa que es una compulsoria andante y que se convierte en un macrocosmos cuando las cosas se alinean muy bien. Y una de las espécimen fuerza S te sorprendería saber la cantidad de duelos que me he dado esta trampa. No esperaba prácticamente nada de esta trampa y me terminó dando todo lo que quería para sobrevivir. Es un efecto simple. Primero si el adversario controla un monstruo seleccionas un S-Force que esté removido o en el cementerio y le invoca de modo especial a la misma columna que la de un monstruo adversario. Eso es lo único malo. Pero puedes remover la carta y seleccionar un S-Force. Moverlo a otra zona de monstruos principales. Y eso puede ser lo que te va a dar en algunos momentos lo suficiente para moverte y tapar los golpes. Como te digo el campo nos da vida. Tiene el efecto de que al activarlo añade un S-Force. Ya buscas el que necesitas. Y tiene un otro efecto de que cuando un monstruo adversario declara un ataque a un S-Force en su misma columna puedes activar el efecto. Ese monstruo que controlas no puede ser destruido en esa batalla. Combinado a moverte columnas puede parecer algo muy bueno. Del extra deck realmente solo bajé dos cosas. Y fue el Nightmare Phoenix y Justify. Uno de los links más increíbles que he visto en Yu-Gi-Oh! Lástima que requiere tres monstruos y no se puede hacer con dos más. O sea, no puedes usar de puente a Nightmare Phoenix y luego con un normal fuerza S subir a él. Estaría bien un P si fuera así. Sino que a fuerza prácticamente vas a tener que ocupar tres monstruos. Y ahí ya dependerá de lo que ya tengas. Pero volviendo a lo importante. Es un monstruo fuertecísimo. Si gastas mucho recurso en hacerlo. Pero remueve, niega y huele a limón. Las flechas están a las tres apuntándole al oponente por algo. Y es que primero te dice que no puedes invocar o colocar monstruos a las zonas a las que apunte esa carta. Luego, puedes seleccionar un monstruo de efecto boca arriba que controla a tu adversario. Hasta el final del turno, niega sus efectos. Y después, puedes mover ese monstruo del adversario a su zona de monstruos a las que apunte esta carta. Con eso, tienes ya el Negate que necesitas. Y, una vez por turno al comienzo del Damage, si esta carta ataca, puedes desterrar todos los monstruos a los que apunte esta carta. Yo le he logrado desterrar dos Blue Eyes, algunos Caipas y te mueres de risa cuando haces algo así. Más allá de eso, lo demás nunca lo bajé. Estaba lleno hasta de adorno. El Nightmare Unicorn lo pensé bajar y no valió la pena. Era mejor Justify en ese momento. Y eso es todo. No hay mucho más que decir del profile. El deck se encarga en hacer control con las columnas. Pero prefiero que lo vean en unas repes. Y, en conclusiones, seguimos hablando. Así que, vamos allá. Ahora sí, prepárate. Porque vas a ver al Bandido Kit. Lanzamos la moneda. Teníamos racha de 11. Llegamos hasta la racha de 14. Pero los otros dos fueron un poco... Ahí. La verdad que no valen mucho la pena. Ese sí, estaba chido. Mira por qué. Vamos segundos contra Orcus. Y eso es lo importante. Hay que enfrentarnos contra lo popular o lo que está en el metajuego. Y Orcus está hasta en la sopa. Mientras el Bandido Kit hace cosas de Orcus. Lo vamos a hacer un poquito más rapidito porque se echa su rato. Mira nada más. Listo. Vamos nosotros. Hacemos zona avanzada. Fuerza S. Añadimos gravitino. Invocamos. Chiyomaru. Removemos gravitino. Platina va a sacar de ahí a gravitino. Gravitino. En este momento, este buen Diengirsu conocerá la zona del Vanish si abandona el campo. Aquí, decidí guardarme la lanza para esperar una Compulsori. Y justo pasó lo que pensé. Hacemos lanza para evitar que nos levanten. No sé por qué quemó el Compulsori, pero había que forzarlo de alguna manera. Se fue Vanish. Nosotros hacemos persecución. También le enviamos al Vanish. Sigue intentando hacer algo. Ahí cae la Galatea. Y mira nada más lo que está por pasar. Va a ser a Diengirsu. El Diengirsu se quita mi trampa. Está bien. Da igual. Porque lo que me interesa es activarla para moverme y que pierda los dos monstruos porque se van removidos. Cae el Bruto. Pero esos Diengirsus de ahí no saldrán. Hace el efecto del Bruto. Nosotros hacemos el efecto para que no nos destruya. Decide tirar su render y nos llevamos la victoria. Mira nada más. Ahora nos enfrentaremos contra Esparroba. Yendo segundo con racha de 10. Aumento de LP Alpha. No lo parece, pero este DRO se complicó. Y ya verás por qué. No es tanto el deck en sí, sino la situación en la que estamos. Y sobre todo porque guarda la refe. Hace un Cabalry. Un monstruo que va a negar nuestra trampa si lo intentamos levantar. Sabiendo eso, hice filo cortante. Y Gravitino. Añadí la trampa. Cards boca abajo. Vinculaciones. Le pegué a Alistar para hacer daño y que se vaya a Vanish. Le habilité la Invocation para que lo recupere. Tal vez eso me lo pude haber ahorrado, pero lo importante es lo que viene ahora. Mira. Hace un segundo Cabalry. Hacemos Fuerza S. Claramente él va a negarla. Recordemos que Cabalry no es una vez por turno y me puede negar más. Y aparte son dos monstruos de 3100. Mira. Hacemos Terraforming. Y no dejes de ver. Ahora. Campo. Chiyomaru. Cae. Filo cortante. Cae. Chiyomaru. Removemos. Platina. Sacamos de ahí. Ah. Y va a caer. Bueno, primero va a caer Gravitino para añadirnos la trampa. No dejes de ver lo que está por pasar. Invocamos al Todopoderoso. Mírelo llegar al campo. Con la música de John Cena. No tenemos porque hay copyright. Cae. John Cena. Justify en el campo. Vinculaciones. Justify. Se lo lleva de paseo a la zona de Vanish. Cae Alistar. Nosotros hacemos la trampa para forzar al Cabalry. Activamos Justify. Y mira lo que va a pasar. Justify. Niega y mueve al Cabalry. Lo devolvemos. Invocation. Se está quedando sin recursos mi compa. Y va a caer Caliga. De manera natural podría ser una molestia hacia Caliga. Por su efecto continuo. Pero. Justify God. Nos va a ayudar a salir de esto. Ahí. Cae la Chiyomaro. Justify lo va a negar. Lo va a mover. Incluso. Hacemos el efecto. Para poder tener una trampa. Por si las cosas se complican. Y seguir controlando al rival. Lo enviamos a que conozca la zona del Vanish. Mira nada más. El Cabalry y el Cabalry y el Caliga. Cae Alistair. ¿A dónde vas? Justify. Lo mueve. Lo niega. No hay carta para ti. Y lo levantamos. Pero se va removido gracias a Gravitino. No puede fusionar. No puedes hacer nada. Nos llevamos la victoria. No dejes de ver estas cosas. Porque ahora se viene lo chido. Vamos a enfrentar a un Kaiba en Platino. Teníamos una racha de 8. Y en este momento. Se va a ver brillar muchísimo una carta. Ok. Comienza. Hace sabio. Junto con la doncella. Esto significa que nos va a dejar. Un ladrillo. Y también. Otro ladrillo. Ok. Vamos nosotros. Activamos. Filo cortante. Hace. Esa cosa rara. Pero. Fíjate que dentro de lo que cabe. Esta cosa me hubiese negado a mi trampa. Descarta una carta. Niega el efecto de una trampa. Que él designe a un monstruo tipo. Dragón boca arriba. Y destruye la carta de trampa. Así que. Hay que jugar. De otra manera. Hacemos Platina. Sacamos de ahí a Gravitino. Y Gravitino nos dará nuestro campiño. Va a caer el mejor Sforz que he visto. John Cena. Justify. Campo para preparar el siguiente turno. Por si pasa lo peor. Lanzas. Vinculaciones. Y. Los Blue Eyes se fueron a conocer a otro Kaiba. Porque están removidos. Hace Mausoleo Blanco. Mausoleo Blanco. Mausoleo. Hacemos lanza para forzar el efecto de la doncella. Pero Justify lo va a negar. Negada. No puede resolver correctamente. Y al final. Tira su render. Nos llevamos la victoria. Para finalizar este video. Les voy a mostrar esta rep. En este momento. Ese Yugi tenía promo. Nosotros vamos segundos. Y mira nada más lo que va a pasar. El mago. Magia de mago. Secretos de la magia oscura. Triple carta boca abajo. Hacemos Cosmic Cyclone. ¿Qué es eso? Illusion Noir. Cosa rara. Pilo cortante. Gravitino. Esta es tu jugada. En el caso que no tengas platina. Platino o platina. Como el platino. En el que activas. Chiyomaru. Y el campo. Puedes jugar con ellos dos. Incluso hay una jugada. Un poco más rebuscada. Pero esto es como. Control. Y una forma segura de. Asegurarte. Lo que el rival vaya a hacer. Mira. Va a caer la varita de mago. Va a buscar el círculo. Se va a activar el círculo. No se añade nada. Hacemos nosotros persecución. Eso significa que le vamos a forzar. Su magia. Se fueron removidos. El mago y la varita. Y va a caer los magos oscuros. Golpea. Nos destruye. Olvidó destruir. La gravitino. Hacemos. Invocación de gravitino. Añadimos otra trampa. Cartas boca abajo. Hace el piercing de darkness. Magos oscuro. Carta de gratis. Ataca. Hacemos fuerza S. Él hace la dimension. Se va a ir banish. Porque abandonó el campo. Va a caer la maga. Lo destruye. Pero. Lo vamos a revivir otra vez. Y. Nos va a dar una cartita de gratis. La maga decide no estamparse. Y nosotros ya tenemos todo para armar nuestra jugada. Añadimos Chiyomaru. Cae. Filo cortante. Vinculaciones. Con las vinculaciones de nuestro lado. Y el control de gravitino. Nos llevamos la victoria. Si bien esa trampa. No es que sea del todo muy OP. Como puedes ver. Hay veces donde si agradeces tenerla. Si has llegado a esta parte del video. Felicidades. Tienes un ARP bonus. Y. Mira nada más. Lo que ese force. Le puede generar de control. A Varys. O revolva. Como lo quieras decir. Ok. Hacemos nuestro combo. En este caso. Samurai. Chiyomaru. Platina. Gravitino. Combo cumbión. Básico. Listo. Va a caer. Los. Cohetes. Hacemos. Nuestra trampa. Se fue de paseo. Ese cohete. No explotó. Vinculaciones. Hace mirror force. Nos barren nuestros monstruos. Puede que estemos en una situación muy compleja. Pero mira nada más. Hacemos fuerza S. Solo devolvemos la mano. No se va a vanish. Porque no estaba Gravitino. Añadimos con nuestra fuerza S del campo. Otro Gravitino. Invocamos. Filocortante. Gravitino. Trampa. Vinculaciones. Golpeamos. Hace cilindro mágico. No tapamos el golpe. Nos cae nuestro propio ataque. Caen los rockets. Los enviamos de paseo. Como ya pierde todos los recursos. Es la forma que tiene ese force de conseguir la victoria. Pobrecito el Varys. General. Es force es un deck que superó muchísimo la expectativa de la gente. No se confiaba. Igual que la solfa. Mucho en este deck. Por la reputación del TCG. O de Master Duel. Aquí. Justito. Igual que la solfa. Debido a como son las reglas. En Duel Links. Les viene perfecto el formato a ellos. Es uno de esos decks que yo digo que si los hubieran lanzado exclusivos del DL. También no hubiese sido nada más que brillar y brillar y brillar. Pero tengo que decirles que yo me llevé una sorpresa sobre ellos. Cuando hice los primeros testeos dije que buenos están. Pero ya en el propio juego. Es que está más bueno que el pan. Ni qué decirte. Tristemente es un deck que requiere reinicios de caja. Y yo entiendo que como están las cajas actualmente. Y como se fondean las cosas. Hasta una N se te puede fondear si es lo que buscas. Porque hay algo raro ahí en esas cajas. Pues avienta a la gente para atrás. Y eso no es que sea la mejor de las experiencias. Yo lo entiendo. Puedes jugar con dos Chiyomaru y dos del campo. Terraforming te va a suplir eso. En ese caso vas a tener que cambiar a este campito. Por una estaple como Compulsori. O podrías probar a otro de los S-Force. El Vaquerito. Yo lo usaba pero lo quité. Decidí tener una forma de establecer control lo más pronto posible. Gracias al Samurai o la Chiyomaru. Tienes prácticamente varias formas de que Gravitino te busque la trampa. Y haz lo suficiente para ejercer un control. Por mínimo que sea. Como puedes ver. No hice mucho en el Extra Deck. Lo puedes cambiar como tú quieras. Porque este es de esos decks que te conviene que los monstruos peleen. Los de su propio arquetipo. Y no tanto los del Extra Deck. Salvo por el poderoso Justify. Que es una chulada de carta. Bueno. Realmente es una opción recomendable. Si te interesa en este tipo de decks. No se visualiza como Top Tier. Pero no me extrañaría que S-Force vaya ganando un poquito de relevancia dentro del juego. Al menos para hacer un Road Deck sólido. O llegar a un Tier 3. Como lo ha hecho Solfachor últimamente. De hecho. Creo que está al nivel de Solfachor. Son decks que utilizan muy bien sus recursos. Ejercen control. Pueden pasar sobre cosas ya más o menos establecidas. Y pueden servir porque no les contarían de la misma forma que otros decks. Entonces. Aparte la gente no le sabe. Y como no leen los efectos como el de Gravitino. Juegan sin pensar en ello. Y se dan cuenta que pierden las cosas al ser removidas. Dejando eso de lado. Si es un deck que yo recomiendo. Pero solo si te preparas a gastar muchísimas gemas. Si te sale barato. Tienes una ganga. Si puedes conseguir este deck. Mientras buscas otras cosas. Te lo juro que. Probablemente una de las mejores gangas que vas a tener en la vida. Y ya. Vamos a esperar como se va desarrollando con el metajuego. Hasta entonces. Si ya tienes ese Force Goods. Espero que disfrutes mucho de este deck. Porque créeme que es muy divertido. Y ya. Y antes de finalizar este video. Quiero agradecer a esta gente hermosa que está aquí. Bueno. Más o menos hermosos. Este está medio feo. Pero pues no le digan. Y puso. Ese sí está bonito. Mira. Ese está bonito. Ese. Ahí va. Muchas gracias. Ese está ahí. Ese también está bonito. Muchas gracias a ustedes también. Por haber llegado a esta parte del video. A los subs de la plataforma morada. Y a los miembros de YouTube. Sin ustedes. No sería nada de esto posible. Porque. Pagan el internet. Así que. Muchísimas gracias. Como comunidad siempre. Les va a parecer maravilloso. Y estaré agradecido con ustedes. Nos vamos a ver en un futuro directo. Un futuro video. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.